En Arlandria, que es un barrio de Alexandria, predominantemente latino, ustedes han llevado a cabo varias actividades para motivar a los hispanos a recibir la vacuna. Cuéntanos sobre este esfuerzo específicamente, dónde está ubicada y dónde está el corazón de nuestras familias latinas. Sí, bueno, básicamente Arlandria, Chirilagua, nuestras oficinas están ahí en el 3801 de la Manvernón. Cuando tenemos eventos, reuniones comunitarias, estamos constantemente pasando la información. Como mencioné anteriormente, tenemos una persona focalizada a trabajar con las familias de Alexandria para ayudarles a darles información en dónde están las clínicas, en dónde están las ferias de salud, donde pueden ir a asistir y tomar la vacuna. También llevando a cabo los exámenes. Hemos estado pasando los COVID test. que se lo pueden hacer en su casa. Entonces, estamos básicamente tocando puertas en las calles, pasando información. Lo único que queremos es que nuestras familias estén informados y que tomen las decisiones correctas, pero educados, ¿verdad? Que estemos educados de lo que está pasando, de las ventajas que trae lo que es estar vacunado en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.